Se muere tanta gente, tanta gente inocente Yo quiero tener un carro como ese ¿Como ese? Escucha bien lo que te voy a decir Nosotros vamos a tener un carro mejor que ese Tú dices Ya verás Ya es el restaurante Ey Yo no tengo amigos nuevos no Aquí, todos somos los mismos Yo no tengo amigos nuevos, no, 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 eh. Se la vive como un mera vivo, chingando con puta y contando efectivo. Estos cabrones no me quieren vivo. Si les meto me voy a ir punitivo, pa' carajo a los desperativos. Yo sigo con los mismos activos, subiendo trabajo y bajando recibo. Pese a perder peso en los palos. Sé que montarme en el mento me bajan los palos. Para que te crea que a ver que eres malo. Si tienes un piquete bien raro, pa' mí que tú no estás ni caro. Te la pido y tú no das ni caro. Tú no eres calle, lo tenemos claro. Dímelo vos. Amigos no tengo, se murieron todos. Dímelo vos. Mando un culo de casa y se cayeron todos. En nadie confío, por eso no suelto la cara. En nadie confío y en la cara se lo doy tú. Yo no tengo amigos nuevos, no. Aquí todos somos los mismos. Todos somos los mismos. Yo no tengo amigos nuevos, no. No, no, no. Así que sí. Sin miedo jangueamos la disco, de niños burramos el millo. Con el combo vivimos joseando desde chamaquito, bro. Como te explico, pa' la vuelta yo voy con los míos. Nosotros vivimos joseando desde chamaquito, bro. Te metes con uno, te metes con todo, no tengo enemigos, ahora son mi fan club, oh, el que no me creyó, ahora dice que le meto cabrón, ando camillando, con los míos en el barrio, más cuco que tengo rosario y acabo de firmar con los millonarios, dímelo, oh, arrancamos de abajo y mi turno llegó, dímelo, oh, camaleón no te pegue, tú cambias color, dímelo, oh, que aquí somos los mismos todos, cosiendo este chamaquito, bro, ya no tengo amigos nuevos, no, Aquí todos somos los mismos, yo no tengo amigos nuevos, no, yo no tengo amigos nuevos, somos los mismos de siempre, los mismos que pasaron hambre conmigo, están potentes y van pa'l frente, sonríe al G como yo, aquel habló y se cayó, la sociedad los estrelló, seguimos aquí posteados desde cero, no quiero parar nuevos, ni falsas cascabeles con veneno, Una sola promesa hasta la tumba, y cuando el resumba, la tierra se sacude y todo se inunda, seguimos activos y lleno de poder, te matas mi tribu si vienes a joder, tenemos el meneo sabemos mover, si quieres morir después déjate morir, dímelo, 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 dímelo. Una sola familia todo el tiempo Dímelo, enemigo no tengo, se cayeron todos Dímelo, el que se preste yo mismo le metí y le doy Dímelo, aquí no hay miedo, aquí yo mismo voy Una sola familia todo el tiempo Dímelo, enemigo no tengo, se cayeron todos Dímelo, el que se preste yo mismo le metí y le doy Dímelo, aquí no hay miedo, aquí yo mismo voy Una sola familia todo el tiempo Sociedad del Dinero B.I.F.L.I. Baby N.E.G.O. Flow La Sociedad del Dinero Dímelo E.G.O.A El del Poder Ahora que ellos van a saber Cómo es que es el sistema de nosotros Ahora dímelo Tito Desde la 1 pa'l mundo J.B.A.T.I.S.A Y Hernández Vaya a jugar la caseta Urbano B.I.F.L.I. Baby Tito N.E.G.O. Flow La verdadera Sociedad del Dinero La Sociedad del Dinero Tito Al Bambino R.I.G. For Life, Baby Forever E.W.A Jeje